¡Va el campeón! ¡A ver qué inventa! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Y quiere Marco Veronesi! ¡Sabe que ya tiene el auto por adentro de Tiago Martínez! ¡No le afloja Marco! ¡No le afloja Veronesi! ¡Va Tiago Martínez! ¡Mano a mano! ¡Bajo el agua! ¡Espectacular! ¡Es para aplaudirlos todo el domingo! ¡Mirá cómo no le afloja Marco! ¡Entró Veronesi! ¡Marco! ¡Marco! ¡Marco Veronesi! ¡Se apoyan! ¡Se tocan! ¡La última curva! ¡Tiago Martínez por afuera! ¡Bien por afuera! ¡Y ahora va a querer gatillar antes! ¡Va a querer acelerar antes! ¡Tiago Martínez! ¡Aparecen en la recta! ¡Vieron el circuito de Paredón! ¡Y otra vez a la par! ¡Y otra vez a la par! ¡Levanten! ¡Aparecen en el sector número uno! ¡Y por afuera no! ¡Ahora se guarda Tiago Martínez! ¡Marco Veronesi dice yo también! ¡Yo también quiero ganar! ¡Estoy en mi provincia! ¡Y Tiago es el campeón! ¡Y va por afuera! ¡Y viene el frenaje! ¡Y van a buscar el sector número dos! ¡A la par y siempre a la par! ¡Casi todo el circuito! ¡Ojo, Tiago! ¡Ojo, Tiago! ¡Más bien por afuera! ¡Quieres sorprenderlo! ¡A propósito! ¡Quieres sorprenderlo! ¡Impresionante! ¡Ahora le cambian por adentro! ¡Le cambian por adentro! ¡Y me parece que le va a ganar la cuerda! ¡Antes de la chicada! ¡Auto puesto! ¡Se cierra, se cierra! ¡Pero ya no puede! ¡Ya no puede, Marco! ¡Porque aparece Tiago Martínez! ¡Medio auto a favor! ¡La cuerda es mía! ¡Le dice el campeón! ¡Viene la chicada! ¡Campeón! ¡Y Tiago Martínez! ¡El nuevo líder! ¡Pero qué vuelta que nos han regalado!